Esperando, esperando, esperando tu carta me moría Acechando, acechando, acechando al cartero todo el día Y tu carta no llegaba, no llegaba, vida mía Y una gran emoción sentí en mi alma cuando un sobre me dio hoy el cartero Y lo abrí con temor, con desespero, con el ansia de ver lo que decía Y me mató el dolor, cariño mío, porque el sobre llegó Vacío, vacío, vacío Esperando, esperando, esperando tu carta me moría Y hoy que un sobre recibo muy contenta Te olvidaste poner la carta dentro Y una gran emoción sentí en mi alma cuando un sobre me dio hoy el cartero Y lo abrí con temor, con desespero Con el ansia de ver lo que decía Y me mató el dolor, cariño mío Porque el sobre llegó Vacío, vacío, vacío Esperando, esperando, esperando tu carta me moría Y hoy que un sobre recibo muy contenta Te olvidaste poner la carta dentro ILENto no me casino de verlo ILENto no me casino de verlo ILENto no me лай聞ó gu Gracias.